hola amigos bienvenidos en este nuevo vídeo en esta oportunidad aprenderemos a cómo hacer un texto con perspectiva y color degradado en canva esto realmente muy fácil y sencillo de hacer así como estamos viendo en pantalla hemos insertado un texto con perspectiva y esto lo podemos hacer de la siguiente manera estando ya en la página de canva nos vamos a dirigir al panel izquierdo de la pantalla y nos vamos a seleccionar la opción o el botón de apps aquí vamos a hacer clic en up y luego en el panel superior que nos aparece en el buscador de apps de canva podemos escribir la herramienta con la cual vamos a trabajar que en este caso se llama typecraft y nos aparece el botón de mecanografía o de typecraft otra forma de buscarlo sería nos vamos a dirigir nuevamente al panel izquierdo seleccionamos el botón de apps y aquí directamente vamos a bajar hasta la siguiente opción que sería la opción de crear algo nuevo y dentro de la opción de crear algo nuevo nos aparece el botón de typecraft aquí vamos a seleccionar nos vamos a ir a una página en blanco para poder trabajar el diseño que vamos a colocar y luego vemos que nos aparece en el panel izquierdo la opción de texto aquí vamos a escribir el título o el texto con el cual vamos a trabajar que para este ejemplo vamos a colocar perspectiva luego bajamos a la opción de fuentes y enfrente para este caso como quiero una fuente más gruesa vamos a seleccionar la siguiente fuente vamos a escribir anton vamos a seleccionar anton regular 1 2 3 y en estilos podemos observar que nos aparecen tres estilos aquí vamos a dejarlo en ninguno no aparece el botón de color y nos aparece en la página con el texto que hemos escrito nos aparece la palabra perspectiva aquí con estos puntos que nos aparecen en pantalla vamos a darle la perspectiva a este texto en este caso voy a agarrar y que nos aparece del lado izquierdo vamos a seleccionar bajamos luego nos vamos al del centro volvemos a bajar y con los puntos que nos aparecen de los lados lo vamos a unir al de las esquinas de esta forma estamos dándole el siguiente ángulo vamos a bajarlo un poco más este sería el ángulo que quiero la perspectiva que le estamos dando al siguiente texto podemos seguir trabajando en ello y luego cuando ya lo tengamos como queremos simplemente nos vamos al botón de diseñar el elemento pero antes tenemos que cambiar el color del texto nos vamos a ir a la opción de color seleccionamos la paleta de colores que para este caso vamos a colocar el texto en color blanco vamos a seleccionar vamos a dirigirnos al selector de colores movemos al color blanco seleccionamos y luego vemos que ya tenemos el texto de color blanco y el fondo de color negro vamos a seleccionar en crear el diseño y podemos observar que en la página de canvas ya nos aparece el diseño con el texto de color blanco ahora nos vamos a dirigir a la opción de elementos seleccionamos y aquí vamos a escoger una forma en este caso voy a seleccionar la siguiente forma podemos observar que ya la tenemos vamos a agrandarla un poco para que se pueda apreciar mejor el ejemplo vamos a agrandarla vamos a colocar el color negro a esta forma seleccionamos nos vamos al color negro seleccionamos la forma botón derecho del mouse nos vamos a la opción de capas y en capas vamos a mover detrás seleccionamos y ahora podemos observar que ya tenemos nuestro texto de color blanco vamos a reducir un poco el tamaño de la forma y luego si tuviéramos la opción si tuviéramos camba pro podemos eliminar el fondo directamente desde camba pero como estamos trabajando con la versión gratuita de camba vamos a utilizar la siguiente página para poder eliminar el fondo y aquí nos vamos a dirigir a la parte superior derecha a la pantalla seleccionar en compartir luego nos vamos al botón de descargar aquí lo vamos a cambiar en tipo de archivo a jpg nos vamos a seleccionar páginas en este caso como estamos trabajando con la página número 27 voy a desplegar la cinta de opciones voy a colocar página actual selecciono me voy a listo y luego al botón de descargar y como podemos observar en la parte inferior izquierda de la pantalla podemos observar que ya tenemos nuestro texto o nuestra página descarga nos vamos a dirigir a esta página que se llama ritmovg para poder eliminar el fondo simplemente vamos a seleccionar arrastramos y automáticamente esta página recuerden que se llama ritmovg va a eliminar el fondo automáticamente esperamos unos segundos y como podemos observar ya hemos eliminado el fondo nos vamos al botón de descargar y vemos que al lado izquierdo de la pantalla en la parte inferior ya tenemos el diseño con el fondo eliminado nos volvemos a dirigir a camba y en camba vamos a irnos a una página nueva vamos a arrastrar vamos a agregar el diseño nuevo en en el panel de subido de camba y de esta forma seleccionamos y podemos observar que ya tenemos el diseño en camba una página de camba con el fondo eliminado ahora simplemente vamos a reducir el tamaño que sería de color blanco que hemos descargado de la página vamos a reducirlo de la siguiente manera luego nos volvemos a ir a la opción de elementos vamos a agrandar un poco el diseño nos centramos y nos vamos a ir a la opción de elementos volvemos a seleccionar una forma y de esta forma simplemente vamos a agrandarla un poco que nos cubra el texto de esta manera podemos trabajar vamos a colocar el fondo de la página vamos a colocarlo en un color verde para que se pueda apreciar mejor el ejemplo seleccionamos el color verde en camba de esta manera volvemos a seleccionar la forma y en la forma le vamos a dar un color degradado seleccionamos volvemos a seleccionar el botón de color de esta forma seleccionamos nuevamente para que nos aparezca en el panel y aquí podemos observar que nos aparece los ajustes de color al seleccionar los ajustes nos aparece la siguiente forma colores degradados aquí podemos darle más colores a nuestro diseño en camba vamos a seleccionar dos colores más seleccionamos el primer color recuerden que podemos colocar el color que nosotros deseemos seleccionamos el segundo y aquí vamos a ir cambiando los colores seleccionamos el tercero y en el selector de color vamos agregando colores nuevos nos vamos al botón del cuarto color y aquí vamos a cambiar por este color ya teniéndolo como queremos seleccionamos la forma botón derecho del mouse capa mover detrás y de esta forma nos quedaría seleccionamos la página vamos a colocar la página en color negro si lo queremos dejar en color lo dejamos en color negro y de esta manera nos quedaría podemos ir directamente al botón de compartirlo y descargarlo podemos agrandar el texto en este caso me voy a ir al botón de compartir voy a descargar recuerden que lo vamos a descargar en formato jpg luego nos vamos a seleccionar página seleccionamos como estamos en la página número 28 vamos a seleccionar página actual me voy nuevamente al botón de listo descargar y podemos observar que en el panel izquierdo de la pantalla nos está descargando ya la página de camba nos está descargando el diseño que hemos creado ahora nos volvemos a ir a la página de remove vg vamos a eliminar que tenemos seleccionamos arrastramos y de esta forma estamos eliminando el fondo de color negro que tenemos en camba de esta manera podemos colocar el fondo que nosotros necesitemos para nuestro diseño vamos al botón de descargar vemos que al lado izquierdo nos aparece ya la descarga nos volvemos a dirigir a la página de camba y de esta manera podemos dejarlo en color negro o simplemente podemos arrastrar el diseño que hemos descargado de remove vg vamos a esperar que termine de cargar y al seleccionarlo nos aparece de la siguiente manera y vamos a reducir el tamaño del recuadro que nos aparece seleccionamos reducimos el tamaño y podemos agrandar el texto de la siguiente manera de esta manera podemos trabajar con un fondo de color blanco podemos trabajar con un fondo de color negro o con el fondo que nosotros necesitemos para nuestro diseño seleccionando la página nos vamos al botón de color y aquí podemos darle el color que nosotros necesitemos para nuestro diseño en este caso lo vamos a dejar en color blanco y así de fácil y rápido podemos crear podemos hacer un texto con perspectiva y color degradado en canva y bueno amigos eso sería todo en esta oportunidad espero les haya gustado pero que este contenido les sea de utilidad y si es así no olviden compartirlo y suscribirse